Los rookies siguen con su excelente temporada en la Liga Zonal de Castilla-La Mancha, donde se mantienen como uno de los firmes aspirantes a ganar esta liga con sus excelentes resultados. En la quinta jornada de Liga, el rookie Stalleres Moreno recibía en casa a un rival directo, el Opticalia Manzanares, que llegaba a Alcázar como líder de grupo, jugándose el puesto con los alcazareños que se colocaban en la segunda posición. El equipo que dirige Paco Úbeda lograba en este reñido duelo hacerse con una nueva victoria y mantener así la segunda plaza de la tabla, empatado a victorias con otros tres equipos, mientras que el Kriptana, que aún no ha perdido ningún partido, se coloca en la primera posición al menos un par de semanas más, ya que la categoría no tendrá jornada este próximo fin de semana. La próxima cita del rookie Stalleres Moreno será el día 14 de diciembre en casa del club baloncesto Mora. En la división de honor juvenil de fútbol sala el Racing de Alcázar se le está haciendo demasiado cuesta arriba la temporada. Los juveniles, casi todos de primer año, y la diferencia de categorías con rivales ya experimentados en la división de honor, están costándole importantes derrotas al equipo alcazareño, que aún no ha ganado ningún partido. En esta ocasión el rival que llegaba al pabellón Antonio Díaz Miguel era el Inter Movistar, que desde la tercera posición de la tabla se enfrentaba a los alcazareños como colistas, con un solo punto sumado. El equipo local saltó a la madera del Díaz Miguel con mucha ilusión y desplegó un juego muy intenso en los primeros minutos de juego, pero el equipo madrileño no dio mucha opción al Racing y pronto empezaron a imponer su ley, goleando y sin dejar hueco en su portería ni siquiera para el gol del honor. Aún así el equipo local da cada jornada mejor imagen y demuestra su empeño y entrega, lo que hace pensar que más tarde o más temprano llegarán mejores resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!